Hace unos días decenas de vecinos de San Miguel se vieron afectados por la densa mareda que se registró a lo largo de la avenida Costanera, producto de la basura quemada por los recicladores del lugar. Precisamente los recicladores se habían apoderado de esta zona que se transformó en su centro de acopio. Sin embargo, este sábado trabajadores y vecinos del distrito realizaron una limpieza general, en la que lograron recolectar ocho toneladas de basura, entre botellas de plástico, bolsas, madera y demás, esto como parte de la campaña de limpieza de la zona costanera. Participación de 120 servidores de la municipalidad, funcionarios y todos ellos hemos podido hacer una campaña que la estamos culminando recién a estas horas, desde las 8 de la mañana, y hemos hecho recorrido cerca de 25 cuadras y nos ha permitido limpiar esta zona. Además, se logró retirar a las personas que presuntamente habrían ocasionado la quema de basura en los últimos días. A las personas de mal vivir, fumones que a veces aprovechan esta zona vacía para dormir, para descansar. Esta ha sido la primera jornada de limpieza de las 10 que realizará la municipalidad de San Miguel a lo largo del 2017.